¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu Hijo único sufriera la cruz para salvar al género humano. Concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Del libro. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor y contra el pueblo. Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y míre la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Vamos a cantar. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Palabra del Señor, siéntense un momento. 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 Ciertamente hablamos en general. Pero, ¿qué tal si esto nosotros lo aplicamos particularmente a cada uno de nosotros, como lo hizo el apóstol San Pablo, diciendo fuertemente estas palabras tanto Dios y así esto que escuchamos en el evangelio de hoy podemos decir tanto me ha amado Dios que me entregó a su hijo único para que yo creyendo en él no perezca sino que tenga vida eterna todo lo que Jesús hizo para salvar a todos los hombres para salvar a la humanidad también tiene mucho que ver con esa disposición con la cual nosotros recibamos el regalo de la cruz cuando alguien se le da una cruz para ponerse en el pecho o para tener ahí en su cama o en su escritorio o en la mesa o en colgarla en una pared depende mucho nosotros como recibamos esa cruz es el cariño que le tenemos a nuestro Señor en un gesto tan sencillo por eso la Santa Madre Iglesia siempre otorga indulgencias parciales cuando nosotros tratamos con respeto y veneración un objeto de devoción como es la cruz como es el agua bendita como es la imagen de algún santo o de nuestro Señor y entonces esto nos lleva a algo todavía más profundo somos cristianos porque hemos sido marcados con la cruz de nuestro Señor Él ha entregado su vida por nosotros nos ha dado el regalo de la salvación y esta cruz ha quedado impresa en nuestra frente en nuestro pecho en nuestra mente y en nuestro corazón como un signo permanente de ese amor tan grande de Dios por cada uno de nosotros es un amor que no se acaba es un amor que siempre nos perdona es un amor que nos une a Dios de manera transversal porque nos lo hace ver de una manera muy bella el Papa Benedicto XVI en el libro Introducción al Cristianismo la cruz tiene un travesaño vertical que significa como el Señor nos une a Dios de una manera especial mediante la cruz al Padre su Padre al cual se dirigía una y otra vez Padre perdónales porque no saben lo que hacen Padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero también tiene un travesaño horizontal para recordarnos por una parte que tan grande es su amor el amor lo podemos experimentar de muchas maneras y una de ellas es el abrazo y entre alguien más grande abre los brazos para abrazarnos es más fuerte y es más completo el abrazo la efusividad con la cual nosotros somos tratados y así de inmenso y de grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros que siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos que siempre tiene el corazón dispuesto para llenarnos de amor a cada uno de nosotros pero también en esos brazos abiertos está una enseñanza para nuestra vida a tener también siempre nosotros esos brazos abiertos hacia los demás ese amor al prójimo y eso que nos une al prójimo que nos une a los demás tenemos entonces en la cruz un recuerdo un memorial pero también una actualización de ese misterio del amor de Dios que al mismo tiempo siempre será para nosotros una escuela muchos santos han aprendido allí en la escuela de la cruz al ponerse de rodillas o al postrarse ante un crucifijo al contemplar la imagen de nuestro Señor crucificado al recordar como ese nombre va unido a nosotros y hay quienes han puesto su nombre al profesar una profesión religiosa por ejemplo añadiendo de la cruz San Juan de la cruz Santa Teresa Benedicta de la cruz y así nosotros también podemos de alguna manera unir nuestro nombre al de la cruz y de este modo tener presente que tan grande es el amor de Dios por mí por ti por todos le ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús y ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán a los pobres de la tierra a los que sufrir con el vino nos ponemos de pie oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que de donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él celebran tu majestad los ángeles te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en alegría los cielos las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad nos ponemos de rodillas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús nos ponemos de pie así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo conás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de tus hijos jose monzón carlos romo romo luz mendeluzano yolanda de la vega mario camelo redondo ascensión basúa el doctor diego gómez porque rodolfo gómez romero abel garcía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros de nuestra hermana loretta del socorro flores alagón para que pronto recupere su salud pueda encontrarse convivir y seguir experimentando el amor de su familia de sus amigos de sus seres queridos con la salud de carlota tarriba la salud de la familia la y román chávez díaz jas elías cintia osuna martínez la doctora elza todos los médicos y enfermeras todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y así con la virgen maría madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atreves a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes nos damos fraternalmente la paz cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme pueden sentarse se acercan los que van a comulgar el pecado el pecado de que el pecado se acercan el pecado se acercan el pecado Gracias por ver el video. 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 Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos Señor que al conmemoral... Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos... Con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria a la resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.